Se presentó en la JUTEP un escrito hecho por el doctor Carlos del Piazzo, donde analiza la situación jurídica del senador Juan Sartori, de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, sentencia dividida porque tres ministros dicen que el artículo de la JUTEP que invocó el senador Sartori para presentar un recurso de inconstitucionalidad tres ministros dijeron que es constitucional, es decir, se rechaza la demanda de Juan Sartori. Pero hay dos votos discordes que estiman que tiene razón el senador y es inconstitucional el artículo de referencia que es el artículo 12 de la ley de la JUTEP. Pero hay un punto donde los cinco ministros están de acuerdo, criterio unánime de la Suprema Corte de Justicia. Los cinco consideran que la obligación de presentar la declaración jurada de la cónyuge es de imposible cumplimiento. Por lo tanto, los cinco estiman, los cinco ministros, que es una obligación que no se puede cumplir y que como consecuencia no es sancionable, no tiene sanción.